Hablar de la ley Trump es hablar de haber pagado el Estado la deuda histórica que tenía con las personas Trump, que la democracia también tenía con las personas Trump. Es una ley que viene a reconocernos como sujetos de derecho. Por eso la rectificación del cambio de nombre y sexo ya se desvincula de la medicalización forzosa o de las cirugías genitales, como antaño hemos tenido que soportar más de 20 años de democracia. También incluye la prohibición de las terapias de conversión, la prohibición de intervención a bebés interse. Del Estado está obligado a garantizar el suministro de hormonas para las personas Trump, con lo cual también pagaremos aquellos desabastecimientos que de manera cíclica estamos acostumbradas. Las personas Trump haber sufrido en el Estado español. La reproducción asistida para mujeres solteras, bisexuales, lesbianas, pero también para personas Trump con capacidad gestante. También es importante hablar de las personas migrantes, las cuales con un informe que les puede facilitar el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre que en sus países hay imposibilidad o no existe posibilidad de poder rectificar sus datos en sus documentos, con ese informe podrán cambiar la documentación administrativa en el Estado español. Importante en el empleo una cláusula que se mete en el artículo 15.1 donde todas las empresas en menos de un año tendrán que incorporar en los planes de igualdad protocolos que nos protejan a las personas Trump del acoso, pero también garantizar el acompañamiento en la transición de las personas Trump. Es el mayor avance para las personas Trump en 45 años de democracia. Es una ley feminista porque ha atacado la columna vertebral donde se sustenta la opresión a las personas Trump, el patriarcado y el capital. Es una ley feminista que no existe en la transición de 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 la transición de